hola hola a todos yo soy Liz bienvenidos a mi canal este desafío nos pide logra tres segundos de tiempo en el aire con un vehículo terrestre que tenemos que hacer buscar una montaña o una superficie alta para que no haya pierda yo les recomiendo que busquen una montaña y no la aceleren cuando estén hasta arriba vamos a hacerle así a subirnos hasta lo último de una montañita no le vamos a acelerar recuerden ya de aquí y listo no olviden suscribirse darle me gusta comentar y compartir la próxima y recuerden que trato de hacer directos aquí por youtube